Yo tengo claro que para el 2021 no hay nadie que tenga mayor liderazgo que Laida Sanzores. Y usted lo ha publicado en el domingo, ¿no? Sí, me ha cuestionado un poco porque dice, no, que Laida, que no, que no vive aquí. Laida nunca se ha despegado de Campeche, Laida está enterada de todo lo que ocurre porque platicamos con ella, la tenemos al tanto, es su estado. Y creo que tiene el hecho de haber luchado hace 20, 22 años y mantenerse también en esa línea de lucha y de trabajo con una lealtad y solidaridad al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Tiene más que nadie los merecimientos para aspirar a una candidatura al gobierno del estado. Y yo creo que habrá algunos que ya no les parezca, bueno, pues seremos respetuosos de ellos, ¿no? Creo que una vez que pase esta etapa de definición de las directivas nacionales y estatales, creo que la gente debe entender que debemos trabajar por proyectos de conquistar la gobernatura en el 2021, porque hoy más que nunca Morena tiene todas las condiciones para sacar al PRI del cuarto piso. Laida, con Laida. Con Laida al frente, sin duda, ¿eh? Sin duda. Porque también se habla, se ha hablado de Renato, se ha hablado de Raúl Pozos. ¿Qué pasa ahí? ¿Han habido pláticas? Yo estuve en una comida donde ellos presentan, nos platican que quisieran involucrarse en el proyecto de Andrés Manuel, ¿no? Aquí en el estado. Y ahí se quedó, ¿no? Yo veo que simpatizan mucho con el proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel. Obviamente son campechanos y tienen su corazoncito. Pero, pues tiene mano Laida, ¿no? Sí. No creo que haya nadie que tenga el posicionamiento político. Mira, para empezar, no hay ningún político que tenga este mayor nivel de conocimiento que Laida ante la ciudadanía, ¿no? Laida, pues no sé, yo alguna vez vi una encuesta donde la conocía del 85-87% de los entrevistados, ¿sí? ¿No? Entonces, ella está, este, está consciente de eso. Y además, sí es cierto que ha sido cuestionada por algunos sectores, pero, pues, obviamente porque la ven como una adversaria de peligro, ¿no? Sí, claro. De peligro. Creo que la más importante, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. Pero yo lo que espero es que todos esos compañeros que, que están dispuestos a trabajar por la transformación del país, del país, en su momento se sumen al proyecto para que, este, entre todos logremos sacar, ¿no? Porque esto no es solo de Morena, ¿eh? El proyecto tiene que ser incluyente. De otra manera, no podríamos explicar el resultado en la votación que tuvo antes, Manuel López Obrador. Ahora, eso de incluir, ¿no? También es un riesgo para ese grupo de gente que durante mucho tiempo trabajó para lograr que Morena, que Andrés Manuel llegara a presidencia de la República. Sí, claro. Que, inclusive, que hoy Morena se ha tomado como la posibilidad más importante para llegar al gobierno. Sí, no puedes negar de que en esa apertura que tuvo Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral anterior, pues llegó gente de buena fe, que quería efectivamente un cambio en el país, la transformación del país. Pero también se metieron muchos oportunistas. Sí, claro. Y algunos muy nefastos, con un pasado político mucho, muy cuestionado. Sobre eso es sobre los que hay que tener cuidado, ¿no? Porque también llegó gente muy positiva, eso no lo podemos negar. Y ahí sí el partido debe tomar sus providencias para tratar de vacunarse contra ese tipo de gente oportunista que solo viene por la ambición y no por contribuir a la transformación del país. Y están ubicados varios de ellos, ¿eh? Aquí en Capella están ubicados, pero también en el resto del país ocurrió que sí hay gente nefastida.